¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourenses, jueves 25 de marzo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourenses, la ciudad de Galicia que mejor contiene la pandemia. La provincia sigue reduciendo casos y hospitalizados. Son ahora 156, con 20 pacientes en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. El tráfico en el casco viejo es ya el principal problema para muchas familias que residen en él. La bajada de volardos multiplicó el número de vehículos que circulan por sus calles. El monasterio de San Estebo de Rivas de Sín sigue proporcionando sorpresas. Tras los anillos de los obispos, descubren ahora pinturas murales. Comenzamos. Ourenses reduce casos activos e ingresados antes de las nuevas restricciones. Hay ahora 156 contagiados, con 20 pacientes en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. A unas horas, para que entre en vigor un nuevo mapa de restricciones en la provincia y la comunidad, el área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdehorras se mantiene en la buena línea si miramos la incidencia del virus. Una jornada más, y según los datos ofrecidos por el SERGAS, presenta cifras positivas en los principales indicadores. En la última jornada, Ourense bajó en casos activos, en ingresos hospitalarios por COVID, no registró fallecidos y mantiene bajos los nuevos contagios diarios. En cuanto a los casos, tras una jornada de subida y otra estable, la provincia vuelve a bajar. Lo hace en cuatro en las últimas 24 horas, para dejar el total en 156 y mantener su lugar como el área sanitaria de Galicia, con menos. Un descenso que hoy también se refleja en la presión hospitalaria. Bajan en tres los ingresados por COVID en los centros Ourenzanos. Ahora mismo hay 20 pacientes en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. Los hospitales de Beriño Barco se mantienen libres de COVID. Durante la pasada jornada en el área sanitaria, se detectaron ocho nuevos contagios, todos ellos a través de las 372 pruebas PCR que se realizaron en la provincia. Por contra, 12 personas superaron la enfermedad y recibieron el alta. Además, volvió a ser un día sin fallecidos por COVID en Ourense. La cifra total de víctimas mortales desde que comenzó la pandemia es de 413 personas. Galicia ha sumado 162 nuevos infectados por COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor número de la semana, mientras que la presión asistencial continúa descendiendo, tanto en las unidades de críticos como en planta. Según los datos del Sergas, hay en las UCI y los hospitales gallegos 36 pacientes, mientras que en planta hay 187 personas ingresadas, 11 menos que el día anterior. Los casos activos siguen en fase de meseta, con apenas variaciones, ya que en las últimas horas han descendido en 7 hasta los 2.440. Por áreas sanitarias, a Coruña sigue siendo la más afectada en términos absolutos, con 927 casos activos, mientras que el área de Vigo suma 517, Ferrol 177, Santiago 269, Lugo 185 y Pontevedra 209. O tráfico por o Casco Bello es xa o principal problema para moitas familias que ven con preocupación. Como o alcalde mira para outro lado ante as súas denuncias, chegando incluso a negar a realidade. A Baixada dos Bolardos multiplicou o número de vehículos que a diario pasan por estas rúas. Elexir o Casco Bello para vivir supón apostar por un modelo diferente ao do resto da cidade, que aquí deixa de ser tan urbana e convertese máis en barrio. Nos víñamonos para a zona bella para facer vida de bairro, conseguímolo, e agora resulta que as crianzas, sobre todo nesa zona da praza e naquela da rúa da lá, que é a máis perigosísima porque pasan a toda a mecha, temos moitísimo medo. Os nenos andan por aquí, están xogando tranquilamente e de repente pasan os coches, aparcan aquí, aparcan na praza, nesta zona de aquí, aparcan ali, é bastante perigoso. A saída das nosas casas dá a rúa, non hai beira rúas, non nos saímos a beira rúas, saímos directamente a rúa. Eu ponho un pé fora do portal e tranquilamente me paso un coche a toda a mecha por aquí. Nestas rúas é máis fácil que incumplan as normativas de circulación porque é máis raro que ese tráfico cruzado. Non respetan as direccións de circulación, é dicir, tamén xe ven un daqui, como xe ven dali, como se topan no meio. E o que sucede na rúa da Liberdade é toda a súa contorna. Nas prazas que deberían estar ocupadas polos nenos e nenas do barrio, os que mandan son os coches. Pídenlle ao alcalde que se dé un paseo por aquí e que se pare a farar cos veciños. Estamos así un pouco a expensas de como se levante o alcalde por a mañá, ou de si os outros veciños entenden ou non, que non estemos pequenas, que queremos ir con elas á rúa, que queremos estar seguras, que hai persoas que saen a pasear animais. Non sei, son moitas cuestións aquí que non se resolven nin nas redes sociais, nin en Instagram, nin en Facebook. E isto vai para a democracia urenxana, para o señor alcalde e para os simpatizantes do señor alcalde. Que venha aquí, que fale con nos e que se deixe de opinar nas redes sociais, que se a foto, que se non sei que, agora mesmo estamos lo vendo. Non se queixan dos repartidores. No barrio son conscientes de que teñen que facer o seu traballo, non son eles cara onde van as súas queixas. Bueno, a realidade é que pasan os repartidores porque teñen que pasar. E a realidade é que, a parte dos repartidores, hai un volumen que duplica ou triplica os dos repartidores. O problema non son os repartidores. Os repartidores levan toda a vida pasando por aquí e nunca houve problemas. O que acontece agora mesmo é que son repartidores, pais con presa, señoras ou señores que queren atallar, que queren aforrar semáforos, porque na zona antigua non hai semáforos, non hai paso de peóns, non hai cedas, non hai nada. A ver, o que pedimos é que regulen un pouco o tráfico polo casco vello. Se isto é unha zona peónil, xa é absurdo que haya tráfico. Desde que baixaron os volardos, non tomaron ninguna outra medida, está cedendo o casco vello moito veículo non autorizado, e que en algún caso pasan a velocidades moi altas, moi altas. Pedimos que se regule un pouco o tráfico por aquí e por esta zoa. Se ofreceron unha serie de cámaras que iban a visilar a zona, pero aquí non se... non houve nada. Baixo de eso, non houve ningún outro tipo de sanción, por decirlo de alguna maneira. Que eu penso que aquí o que afecta é eso. A parte, a comodidade como a quitas, con sanción económica. Pero esta non é unha situación que afecte solamente aos veciños e veciñas da rúa Hernán Cortés. A diario conviven coas ratas e demais pragas que campan as súas anchas por estas rúas, con solares abandonados e edificios en ruína. Pero ademais, agora, os veciños e veciñas do casco vello teñen que aturar un fluxo continuo de veículos por unha zona na que se supón que o tráfico está restringido. Pois nos levamos vivindo aquí dous anos, máis ou menos. Reformamos aquí un piso para vivir no casco vello, coa calma do casco vello, e o tráfico supón que nada de eso sexa real. Viñamos pensando en algo peonil, tranquilo, para poder disfrutar desto e, dende logo, non está pasando. Bueno, lebron xeano, por favor, que baje los volardos da ciudad. A eliminación do sistema de volardos tivo unha clara consecuencia. Bueno, eu vebo na rúa Hernán Cortés desde hai casi 20 anos, que xa son anos, e entón, bueno, veos un pouco a evolución do tráfico, non é certo que na zona vella sempre houve tráfico rodado, pero, dende hai un ano para aquí, que foi abaixada dos volardos, isto foi un barra libre. Non hai ningún tipo de control, non estamos pedindo nada especial, nin que se faga algo raro, non? Coa zona vella, sino que queremos é que se, como decía a compañera, que se trata a zona vella como que é, non? É unha zona peonil, é unha zona de viandantes, de coches autorizados, e non, aquí, como se parece isto, avenida o progreso, non? O tráfico é un goteo continuo, pero é moito máis intenso, pois na entrada e saída dos colexos, o que pasa é que a entrada e saída dos colexos son catro veces o día, ida e volta, e entón, ao final, estás todo o día apartándote para deixar pasar os coches. Isto é a realidad. Isto antes, con los volardos, había un pouco máis de calma, porque isto ahora, sinceramente, é unha verdadera vergüenza. Parece que todo aquí se doble dirección, non se enteran os coches, ni nada, e a policía, como se nada, é vergonzoso. Eu estou aí na ventana muchas veces e pasan os coches, eu compreendo que os repartidores teñen que, e me parece moi ben, eu o respeto, pero de a mesma maneira que controlan as terrazas, que controlan tamén os coches, non somente as terrazas. Isto é unha verdadera vergüenza. Non é a primeira vez que se produce algún percance, porque os coches pasan moi cerca dos peóns, e a unha velocidade moitas veces perigosa. No caso das persoas con mobilidade reducida, sair a rúa supón agora ter que ir con medo. E hai momentos que vou, a lo mejor un momento, hasta aí, hasta a farmacia, e teño que ir despacio. E parece que te van detrás empujando, 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 porque teñes que separarte, pero já, já, se non... Non piden outra cousa que non sexe a devolverlle o casco vello o que xa era, unha zona peonil con tráfico restringido e un control que garanta que se cumpran esas condicións. E o que xa ten, o casco vello e peonil dende sempre, e non é a realidade. Están pasando coches, e coches que van como se tuveran prioridades sobre os peóns, porque ao final tens que estar apartando, se non apartas, pitanxe, increpante, se lle pides que baixas a velocidade, se enfadan, e é como se nos estuvesemos por detrás do tráfico rodado. Ademais de haber moito tráfico, a xente, como esta non é unha zona de paso habitual e ahora se convertiu en habitual, tan sequera coñece as señas de tráfico, entón nos atopamos con coches en dirección contraria, con motos en dirección contraria, xa que ao final sales da casa tens que mirar para arriba, para baixo e para todas as partes porque non sabes por onde che van vir os coches. E hai unha ausencia total de control por parte da policía, que, bueno, polo menos para que controle o tráfico e que a xente polo menos respete dentro da ilegalidade, non? Que respeten a dirección da rúa sería polo menos algo, non? Son as familias que apostan por vivir no casco bello as que o mantenhen en pé. Sen elas, estas rúas non tardarían en esmorecer. Son elas as que o defenden fronte a pasividade do Concello. El dixo que iba a baixar os bolardos e iba a facer algo non fixo nada. Eso sí, baixou os bolardos que non lle costou un duro e tú en a zona bella como se fora, insisto, avenida do progreso. Entón, é simplemente respetar a veciñanza da zona bella que a única medida de protección que temos é o noso corpo fronte aos coches. Entón, que faca ou que teña que facer? Ele teña un plan, entendo é ou non? A empresa Adolfo Domínguez anunciou un ERE para recortar unos 300 empleos en España. A reestructuración de seu personal incluye un plan para volver a la rentabilidade, así como un proxecto para adaptarse a la nova realidade digital. O grupo Adolfo Domínguez ha anunciado este jueves o inicio de negociaciones con os representantes sindicales para poner en marcha un expediente de regulación de empleo por causas económicas, organizativas e productivas que afectará a unos 300 trabajadores en España, el 30% de su plantilla, con un impacto homogéneo en su sede central e en la red comercial. Según comunicou a empresa textil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la reestructuración de su personal incluye un plan para volver a la rentabilidade, así como un proxecto para adaptarse a la nova realidade digital del retail. O grupo ha asegurado que este recorte de empleo será debidamente comunicado aos trabajadores que se vean afectados e aos seus representantes e se acometerá de forma responsable, ordenada e consensuada. O grupo cuenta actualmente con 348 puntos de venta en 18 países. Su facturación en el último ejercicio económico fue de 115 millones de euros, la compañía ha asegurado que mantendrá su red de tiendas en España y pondrá en marcha medidas específicas para su optimización y conexión con el mundo digital. Desde o BNG ponen en dúbida a necesidade de determinadas actuacións e sobre todo a calidad de na execución das mesmas. Para os nacionalistas a xunta non trataúrense con respecto que a terceira cidade do país merece. Dende o BNG queren poñer Marcelo Macías como exemplo das obras executadas pola xunta en Ourense que consideran de dudosa a necesidade e poca calidade. Queremos por o acento sobre os proxectos que a xunta de Galiza está a desenvolver en Ourense desde hai tempo. Proxectos que desde o noso do punto de vista non son en moitos casos os máis idóneos e ademais a calidade dos traballos da execución das obras tamén deixa moitísimo que desechar. Este é un claro exemplo do que vimos a denunciar outro día no pleno do Concello xa dixemos que esta obra contén moitísimas irregularidades postas de manifesto polos técnicos do Concello pero non é o único caso. Iago Tabarés avanzou que dende o Venegas seguirán reclamando dende o Concello o Parlamento e o Congreso dos Deputados investimentos axeitados para Ourense e sobre todo que se executen aqueles que le vamos a nos agardando. Hai xente que cando ten que facer algo fai algo ainda que non seña o que debe facer. E aquí vemos un conjunto de obras por exemplo o edificio judicial da zaoito millós nunha obra escasamente funcional da zaoito millós de euros podemos falar de Otero Pedrallo unhas alfombras dúas redondas que costaron aproximadamente un millón setecentos mil euros e non é o proxecto que demanda Ourense nin que merece para Ourense cando é realmente o proxecto que estaba establecido e contemplado era o soterramento da vía a humanización de Ourense a integración do campus no resto da trama urbana. O goberno do Estado reclamoulle investimentos en vías clave para a movilidade e as comunicacións de Ourense como son a A56 a Lugo e a A76 a Valdehorras ou a tan agardada Ronda Boulevard. O descubrimento dos anéis milagreiros non é o único achado a topado na restauración da Igrexa de Santo Estevo. A restauración dos relicarios da Igrexa de Santo Estevo deixou o descoberto nos dous muros nos que estaban o que poderían ser restos de pinturas murais. Así que o Centro de Conservación e Restauración San Martín que dirixe Bania López pediu permiso e decidiu mover a xillería para facer unhas catas. Comezouse polo Muro Sur o que se atopaba en mellores condicións. Ahí las catas se van haciendo con bisturí poquito a poco o sea no había nada empezamos por el Muro Sur que realmente eran las que mejor se conservaban e realmente se veía un paño blanco con la última capa de cal con lo cual decidimos hacer cuatro un poco para valorar toda la superficie e lo que podía parecer. O Muro Norte pola humidade é o que peor estado presenta pero tamén ahí houbo resultados. Para sujetar la xillería colocaron unos tirantes de madera con lo cual hicieron un agujero en el muro ahí se desconchou entón sí que se intuía que podía haber restos de pintura mural. Se aprovechou para hacer ahí la cata y es una de las catas que aparecen donde existe un pajarito. Este novo achado xa está en conhecemento da Xunta de Galicia que debe tomar unha decisión. As pinturas poderían datar dos séculos XV ou XVI. Hasta que no se descubra todo el resto de lo que puede haber estamos un poco a la espera. Es todo un ir descubriendo. Esta mañana precisamente hemos enviado a la Xunta oficialmente la petición presentada al proyecto y la petición de por poder proceder. Vania y el Centro de Conservación y Restauración San Martín han hecho un proyecto muy interesante para recuperar estas obras y restaurar. Como vendía o propio párroco na igrexa de Santo Estevo queda moito por facer. Investíuse moito no que é un mosteiro para facer un parador e tal vez esqueceuse demasiado que é un complemento moi importante tamén do mesmo edificio que a igrexa. Hay moito que facer moito que facer en Santo Estevo como se acaba de dicir. Estas cousas que foron aparecendo agora pero logo están os retablos o principal que é o mayor de Juan Tengés pero logo tamén os outros todos sobre todo bueno hay dos más tal vez o de San Diego e o de Monserrat pois que tamén necesitan unha restauración que non se pode dilatar moito tempo. Un total de 7.000 escolares de primaria de toda a provincia participan na séptima semana escolar da Árbore e da Auga que se desenvolve entre os días 22 e 26 do presente mes hoxe visitamos o colexo de Cortegada no co presidente da Deputación puxo de manifesto a importancia das novas eracións no cuidado medioambiental. O presidente provincial Manuel Baltar visitou hoxe o colexo de Cortegada co escritor Xosé Antón Perozo autor do conto titulado O País das Augas no que amosa importancia da auga para a vida e ponde manifesto a riqueza que posúe a provincia en relación a este elemento. O facemos en Cortegada que é unha das vilas termais da provincia de Ourense e ao redor dun conto do autor Xosé Antón Perozo que tamén fala dese vencello de esa ligazón coas augas termais unha mensaxe de solidariedade e fundamentalmente de seguir vivindo nun momento crítico como da pandemia tendo en conta a gran sorte de estar nunha provincia que é unha provincia de natureza unha provincia medioambiental lendo estes postulados que sen dúvida van a representar moito para estas cativas e estes cativos. Foro máis de 7.000 escolares os que participaron neste proxecto que se desenvolve por sexto ano consecutivo. Deseñouse unha proposta de actividades e traballos recollidos nun programa destinados aos docentes así como unha guía do profesorado con todas as pautas que precisan para traballar cos libros que recibirá o alumnado. Donde temos tanta agua que en moitos casos non a valoramos ou non se valora nos quixemos que a rapazada a este alumnado pois consiga ou se achegue ao mundo das aguas a importancia que teñen e sobre todo unha cousa que prácticamente non se enseina en ninguna parte e é que o planeta teñe a mesma cantidade de agua sempre. A agua que se esmaga volve outra vez a nos pois despois de depuracións despois de cada naturaleza limpia tal pero a rapazada cree que a agua ven dos mananciais e que os mananciais son eternos. Con asombro inusitado panorámico O alumnado do Ceipo Teronovas está de sobra concienciado de importancia das árbores e a auga. De feito fai dousanos gañeron un concurso convocado pola deputación da Coruña que a canción Quero ser un árbore totalmente composta por eles. Quero ser un árbore sentir a te E é tudo por hoxe moitas gracias como sempre por su atención os deixamos con Jorge Ron e o deporte Buenas noches. Las cosas no son como terminan son como empiezan La base de todo es el esfuerzo el trabajo La base de todo está en casa En la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril Una base de oro Bienvenidos al tiempo del deporte Ayer teníamos fútbol en el Estadio Couto el último partido que quedaba aplazado de la primera fase en la tercera división Empate entre el Orense Club de Fútbol y el Alondras Aún tanto no le vale a ninguno de los dos equipos El Orense Club de Fútbol dejó escapar su segundo cartucho consecutivo y no pudo pasar del empate ante la Londras en el Estadio de Couto Un punto que no vale de mucho a los de Rubén Domínguez Se jugarán ahora la permanencia automática el domingo ante el Rápido de Bousas Esta vez los locales fueron de más a menos Salieron dominantes y se adelantaron en el marcador con un tanto desde siempre Porja Domingo El delantero valenciano es el pichichi del grupo ya con 11 goles En vez de venirse arriba el Orense Club de Fútbol dio un paso atrás Poco a poco la Londras fue llevando el peso del partido y en el minuto 37 en Patojonas En la segunda mitad no cambió mucho el decorado Empuja al final del Orense Club de Fútbol aguantando bien en la Londras y un punto para cada equipo que no le sirva a ninguno Quedan 90 minutos para ponerle la nota definitiva a esta primera fase Recuerden esa jornada del domingo en la que Orense Club de Fútbol Barco y no en Deportivo Orense los tres de momento por ese orden en la clasificación se juegan la permanencia automática en el grupo Suerte para los tres y también para el alentero que es el líder del grupo Cambiamos de deporte hablamos de voleibol y es que O Pompeo será el escenario de la fase de ascenso a la segunda categoría nacional el lunes solo avanzábamos aquí en Más Deporte El fin de abril será el organizador de la fase de ascenso a la Superliga 2 que se disputará en Orense en el mes de abril El conjunto femenino orensano después de una excelente primera fase en la que fueron subcampeonas de liga afrontarán ahora el reto de conseguir el ascenso a la segunda categoría nacional El sorteo se celebrará el 29 de marzo y desatran los horarios y las fechas definitivas de los encuentros serán seis equipos y dos plazas en juego los días 23, 24 y 25 de abril en el pabellón de O Pompeo Y en Fútbol Sala malas noticias para Marta Rodríguez la capitana de Lourense en Vialia grave lesión de rodilla que confirmaban ayer los resultados médicos Malas noticias para la capitana de Lourense en Vialia Marta Rodríguez La jugadora se lesionó a la rodilla derecha en el partido ante la Ciudad de Las Burgas y los resultados médicos confirman que tiene una rotura del menisco externo y del ligamento cruzado Para la capitana se acaba la temporada y empieza un plazo de entre seis y ocho meses para regresar a las canchas Baja notable para un equipo que esta temporada no está teniendo fortuna alguna con las lesiones van ya cuatro graves de rodilla Mucho ánimo a Marta Rodríguez seguro que muy pronto la volvemos a ver en las canchas de la máxima categoría del fútbol Sala Femenino Nacional Hasta aquí los deportes por hoy mañana más y como siempre los dejamos con la previsión meteorológica Adiós Las cosas no son como terminan son como empiezan La base de todo es el esfuerzo el trabajo La base de todo está en casa En la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril Una base de oro Ourense vivió hoy una jornada de cielos poco nubosos prácticamente despejados en cuanto a las temperaturas oscilaron entre los cuatro grados de mínima y los veintiuno de máxima El viernes llega un frente frío a Galicia a partir del mediodía así durante la mañana los cielos estarán parcialmente cubiertos con posibilidad de lluvias débiles en el litoral atlántico A partir del mediodía el paso del frente dejará chubascos en las provincias de Acoruña y Lugo y en el norte de la provincia de Pontevedra Para mañana en Ourense se espera una jornada sin cambios con cielos que alterarán nubes y claros las temperaturas oscilando entre los cinco grados de mínima y los diecinueve de máxima